Muchísimas gracias a la Politécnica Nacional por todavía mantener estos espacios donde podamos compartir con todos y cada uno de los estudiantes. Esperamos pues seguir, que nos sigan conservando y poder seguir compartiendo con todos y cada uno de ustedes. ¡Nos vamos a despedir! Lo que pasa es que hay seis grupos más. Entonces, muchísimas gracias. ¡Vamos y bailamos esto! ¡Las palmas arriba! ¡Aplausos ¡Aplausos ¡Gracias! 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 ¡Las palmas arriba! ¡Viva Quito! ¡Viva Quito! ¡Mudicioso! ¡Viva Quito! 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 ¡Viva Quito!